Una triste noticia para el fútbol. Para el mundo de Boca y para el fútbol argentino en general, un hombre que pasa ahora ya a ser leyenda del fútbol nacional. Sí, nos dejó a los 80 años Antonio Roma, todo un estirpe, todo una facha, como decían su público tribunero femenino, porque además de ser un hombre con gran personalidad defendiendo el arco de Boca, indudablemente dejó una huella bien marcada en el fútbol argentino al ser arquero de dos mundiales consecutivos, 1962 en Chile, 1966 en Inglaterra. Altano, Tarzán, la leyenda, voló al cielo a los 80 años, como dijimos, lo están velando en Cuchacucha, 1875, donde ya hay muchos amigos allí, entre otros Silvio Marsolini, que justamente junto a Marsolini nacieron en Ferrocarril Oeste. Allí jugó 5 años y de 1960 a 1972 se lució en Boca Juniors. Bueno, en la selección atajó en 42 ocasiones. Realmente lo de Roma ha sido inolvidable, no solo se hizo leyenda por los títulos 62, 64, 65, los nacionales de 1969 y 70 ganó la primera Copa Argentina, que hoy se habla tanto, en 1969, era recio, con firmeza en el arco, manos grandes, realmente era un ídolo de Boca del fútbol argentino y realmente reconocido a pesar de no haber jugado en el exterior en el fútbol mundial. Por eso las portadas de todos los periódicos del mundo recuerdan a Altano, a Tarzán, a Antonio Romo. ¡Gracias!